Hey guys, hoy traigo una herramienta para controlar el tráfico en nuestra red local La herramienta se llama Avid Limiter Con esta herramienta podemos controlar el tráfico de todos los dispositivos que estén conectados a nuestra red Incluso bloquearlos Bueno, esta herramienta se encuentra por GitHub Así que para descargarla además copiar los repositorios de GitHub Así que le damos GitHub Clone Este es el link de la herramienta Todos estos comandos van a estar en la descripción para su facilidad de visualización Algunos repositorios de GitHub piden cuenta Así que pues, si les piden cuenta pues tienen que tener una cuenta Y aquí le piden el usuario y la contraseña Luego de descargarla, nos metemos a la carpeta Y instalamos la aplicación por medio de Python 3 Damos Setout Y por último Install Yo no lo voy a hacer porque ya la tengo instalada Una vez que la tengamos instalada pues Le damos Avid Limiter Le damos menos I Y la interfaz que estemos conectados en nuestra red local Si estamos por Wi-Fi Pues debe ser la WLAN 0 La WLAN 0 Y importante el guión F Ya que es el que El que nos permite pues controlar el tráfico Listo Una vez que haya iniciado la herramienta Vamos a darle las opciones Bueno esta opción Scan, Host, Limit y Plot Son las que vamos a utilizar Scan, escanea todos los dispositivos que estén conectados a nuestra red Host, los lista Limite, pues limita por kilobytes o gigabytes Si queremos solo limitar la descarga o la carga Y bloquear pues solo bloquea el dispositivo Que no puede acceder a internet Bueno, primero Siempre debemos hacer primero el scan Porque Para hacer Para listar los dispositivos Necesitamos escanearlos primero Y Luego listarlos para Mirar su ID Que con el ID vamos a Vamos A limitar El ID pues vamos a limitar el acceso Del dispositivo que queramos Me atrabé Luego vamos a lejos Perdón Y nos aparece 12 más Nuestro puerto de enlace Luego vamos a limitar el tráfico O primero al limit El ID que va a ser Que va a ser La 10 A limitar la E Y Vamos a darle 200 kilobytes Nos dice ok Ahora vamos a darle Block A la 11 Y listo Vamos a darle una vez más Host Y Ya Aquí no me parece que está limitado Y bloqueado Esta ventana de terminal Siempre la debemos tener abierta El tiempo que queríamos limitar Y bloquear Así que esta terminal Se debe quedar así Ya para Ya si ya Queremos dejar Conectar El 99 Pues ya solamente La cerramos Si queremos Le damos free 11 Y ya Bueno Invito que Que si le sirve la herramienta La usen Porque es demasiado buena Y eso es todo Bye bye Traeré más herramientas En los próximos videos Gracias 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 Gracias